El crédito comercial o de proveedores es una de las formas de financiamiento más utilizadas por las pequeñas empresas. Este se basa en la buena relación comercial entre las partes y al no haber un contrato de por medio se vuelve una manera rápida de incrementar tu inventario. El crédito comercial te brinda un descuento por pronto pago pero si no liquidas en el plazo correspondiente los intereses se elevan al doble. Si contaras con una línea de crédito bancario podrías cubrir el crédito comercial cuando lo consideres necesario. Así evitas pagar los intereses del proveedor mientras sólo cubres los generados por el crédito bancario que sin lugar a duda son menores. Ambos créditos pueden ser complementarios para las finanzas de tu negocio. Un financiamiento estratégico te ayuda a solventar gastos de forma óptima.